La reunión que tuvimos la semana pasada con esta entidad financiera sí que acordamos la mayor. La mayor es que esas viviendas están a disposición. Ahora tenemos que ver si el acuerdo lo hacemos entre la Junta de Andalucía y la entidad financiera, si yo creo que lo razonable es que se haga con las tres entidades. Tenemos que ver las condiciones físicas en que está el inmueble, qué requisitos que necesita para estar plenamente ocupado y poder realizar un alquiler social que se pueda ocupar. Y esperemos que en los próximos días podamos ir avanzando en esa línea. También no está definido que vaya a ser alguno de… No tiene necesariamente por qué ser uno de los edificios que están ocupados. El acuerdo con el que hemos llegado con la entidad financiera es que 20 viviendas de las que tienen en su propiedad se van a poner para realizar un alquiler social, que puede coincidir con un edificio o no, digo por lo de facilitar. Y a partir de ahí el procedimiento lo tienen que establecer los servicios sociales municipales y el registro de demandantes. Y a partir de ahí serán los servicios sociales los que determinen quién está en riesgo de exclusión social y cubriendo el procedimiento que establece el registro de demandantes pues se adjudicarán en esas viviendas. Ahora bien, conseguir en este contexto 20 viviendas pone de manifiesto dos cosas. Una, que hemos encontrado receptividad en las entidades financieras y es el camino por el que hay que seguir trabajando. Desde mi modesta opinión, porque es lo que más también le interesa a las propias entidades financieras. Pero bueno, es una cuestión que tendrán que analizar cada una de ellas. En segundo lugar, la capacidad de interlocución y de negociación y la capacidad para dialogar no solo entre Administraciones, como en este caso, sino con los otros actores que son los propietarios de la vivienda, es muy importante. Y eso es lo que hemos hecho desde la consejería, hablar para ayudar a solucionar un problema. Por lo tanto, es verdad que hacen falta que fructifiquen más casos como el de esta entidad financiera, pero creemos que también puede ser un primer paso para que esta situación se vuelva a repetir no solo en San Lucas, sino en cualquier otra población de Andalucía. La acción global de la Junta es la política de vivienda de la Junta de Andalucía. Es decir, nosotros no actuamos… Ojalá el resultado final de todo esto sea que se pongan a disposición de los saluqueños y las saluqueñas más viviendas, fruto de esta intermediación, que las que ahora mismo están ocupadas. El eje vertebral, la columna vertebral de nuestra política es la siguiente. Hay que poner a disposición todas las viviendas que no están ocupadas para que cumplan con su función social. Y por lo tanto, vamos a trabajar con la intermediación entidad financiera y con algunos otros instrumentos de fomento del alquiler para que el máximo de viviendas estén ocupadas. Insistimos, hay miles, cientos de miles de viviendas vacías en Andalucía que no tienen un uso social. Mejor dicho, lo tienen antisocial. Y desde la consejería trabajamos para que cada vez haya menos familias que necesiten una vivienda. El hecho no es en sí el de la ocupación. El hecho es de que hay una vivienda propiedad, en un noventa y tantos por ciento de los casos, de entidades financieras que, por cierto, se han saneado de los impuestos de todos los españoles y que no la están poniendo a disposición de la sociedad. Ese es el hecho. Y nosotros trabajamos para que eso no se dé. Bueno, nosotros vamos a tener, como he dicho antes, ya tenemos citas previstas con otras entidades financieras. Además, por ser rigurosos, no exclusivamente para abordar este tema. Lo vamos a ver porque estamos haciendo una ronda de contactos para analizar el funcionamiento de la oficina de defensa de la vivienda, la problemática que nos plantea la gente, las clasuras a suelo, el código de buenas prácticas, la reestructuración de la deuda, y todo lo que afecta a la mayoría de la gente. Y también aquellas entidades, como, bueno, hay varias, son cuatro o cinco al menos las que conocemos que en Sanlúcar tienen adjudicadas viviendas de este tipo, pues también nos vamos a reunir para abordar específicamente ese tema. Entre finales de esta semana y la semana que viene, vamos a intentar tener el máximo de reuniones posible con todas las entidades financieras que conozcamos que tengan algún tipo de situación como la que conocemos en Sanlúcar. Gracias. Gracias. Gracias.